¿Qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlos, por supuesto con un apunte del pronóstico del tiempo. El día de hoy vamos a alcanzar 25 grados, el cielo medio nublado, no se descarta algún chubasco, recuerde y considérelo en el transcurso de esta tarde o por la noche, porcentaje de un 40 o un 50 por ciento. Al finalizar esta jornada esperamos 18 grados con condiciones de cielo medio nublado. Este es el reporte, regreso a las 7.30. Y con ustedes, Ileana González y los espectáculos.